¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 5 de febrero al domingo 11 de febrero del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy, muy bien. Sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María de Doreen Virtue, me sigo con las mías, termino también con las cartas de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. ¿Cómo ha comenzado este año 2024 para ti? Espero que muy bien. Recuerda, es un año con muchos movimientos, muchas turbulencias, mucha violencia, muchos cambios, este... mucho ruido. Te invito a que veas mi oráculo anual. Hay una liga aquí para que lo puedas ver. Y bueno, vamos a ver qué nos pide la Virgen María para esta semana, del 5 al 11 de febrero. Y voy a intentar de que sea lo más corto posible este video para cambiar tantito también el ritmo de los videos. Hay algunas veces que comento mucho, otras menos. Entonces, en este realmente voy a tratar de que sea lo más corto posible, con una muy leve interpretación. Y les quería comentar en Instagram, voy a poner aquí la etiqueta o el nombre de esta persona. Hay un... no sé si es psiquiatra o psicólogo argentino, Maxi, algo se llama, no recuerdo ahorita bien, de memoria. Que me encantan sus publicaciones y... pues lo puedo recomendar porque hay mucha sabiduría dentro de sus publicaciones en cuanto a relaciones humanas y relaciones con uno mismo, de hecho. Este... entonces, bueno, voy a... Le estoy haciendo promoción sin que el señor sepa. Y sin cobrar nada. Pero, como igual critico lo positivo, pues critico lo negativo. Y pues eso es parte de la crítica, ¿no? El poder decir, pues esto lo puedo recomendar o esto no lo recomiendo y por qué causa. Muy bien. Empecemos. Para esta semana, del 5 al 11 de febrero, la Virgen María nos dice lo siguiente. Trust. Confianza. Confía, confianza. Antes de leer la carta. Cuando aparece esta carta, para mí, sobre todo, son dos tipos de confianza. Confianza en una o en uno mismo. Y confianza en la corte celestial. De que las cosas están sucediendo por alguna razón. Que estamos protegidos. Que estamos bien. Que todo va a estar bien. En el proceso de la vida misma. Etcétera. ¿Ok? Entonces, tener esa confianza. Que tiene que ver con nuestra fe al fin y al cabo. Y dice... Yo sé que Dios, en su sabiduría infinita y amor infinito, está contestando mis oraciones ahora mismo. ¿Ok? Entonces, confía. Recuerda, los tiempos son divinos. El cuándo y el cómo. ¿No? Eso se lo dejamos a la corte celestial. Y si recuerdas, en la semana anterior, la carta principal era paciencia. Entonces, bueno, pues tiene cierta lógica. ¿No? Que tal vez ya estamos como muy ansiosos. De que suceda algún evento. De que, no sé, nos ganemos la lotería. O nos den el ascenso en el trabajo. Lo que fuera. Y no sucede todavía, o la relación de pareja. Lo que fuera. ¿No? Cualquiera de las cosas. Confía en la corte celestial. Igual puede ser que estés en una situación que sea algo difícil. Y no sabes cuál va a ser la salida. Confía. ¿Ok? Entonces, bueno. Esta va aunada a la de la semana anterior. Con confianza. Perdón. Con paciencia. Bueno. Pero seguimos. Porque, como decía, no lo quiero hacer muy largo. Para el día lunes y martes, la carta dice. Música. Recuerda, la música cambia nuestro estado de ánimo. Si no te gusta o crees no saber meditar. Entonces, pon música de acuerdo a una música que te anime. Que te levante el ánimo. Que te alegre el alma. ¿Ok? Y como somos muy diversos, pues cada quien escogerá lo que es de su gusto. Y dice arcángel Janiel. Que es el arcángel de la amistad. Y dice. La música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Para el miércoles y el jueves, la carta dice. Misión de vida. Arcángel Metatrón. La misión de vida de todos es ser felices. Las actividades que te apasionan son tu misión de vida. Eres libre de elegir. Disfruta. Aquí acabo de hacer un error. Dije que el arcángel Janiel o Anael es el de la amistad. Es falso. Ese es Raciel. Perdón. Me estaba cruzando esa información mientras estaba leyendo esta carta. Y ahora en cuanto a esta carta de acá. Aparte de que la misión de vida de cada uno de nosotros es ser felices. Disfrutar de la vida. Disfrutar el momento. El presente. El regalo. El tiempo presente. Que también es un presente. Un recordatorio. Siempre hay muchas opciones en la vida. No solo hay un camino. Esto me lo demuestra el universo una y otra vez. Y hay que aprender a adaptarse a las situaciones. Y siempre hay una salida. Siempre hay un camino. Siempre. Y no uno. Sino varios. Opciones. ¿Ok? Aunque aparezca que nada más hay una vía. Siempre hay más opciones. Siempre hay más oportunidades. ¿Ok? Esa es la abundancia y la generosidad del universo. Muy bien. Por último. La carta dice. Armonía. Fluye. Amor. Es el arcángel Rafael. Y dice. Vivo en armonía. Arcángel Rafael. Ayúdame a sincronizarme con la fuente. Y a sanar cualquier desarmonía en esta situación. Fluimos. ¿Ok? Bueno. Pues yo creo que queda bastante claro. Y la carta adicional dice. Nuevo amor. Chan, chan, chan. Esto no tiene que ser un amor romántico. Yo puedo amar a mucha gente. De diferente manera. De una manera amistosa. De una manera, qué sé yo, paternal, etc. Cuando sale esta carta de nuevo amor. Para mí es más bien como una nueva energía en tu vida. Una nueva amistad. Una nueva presencia. ¿Ok? Va a haber algo nuevo. Que pues siempre es bueno. Siempre es refrescante. Entonces, bueno. Pinta bien esta semana. Les deseo cada uno de ustedes una fabulosa semana. Y les mando un abrazo de luz donde quiera que se encuentren. Yo voy a exponer en la Ciudad de México. Para quienes estén en la Ciudad de México. Si entran a mi Instagram. Pues ahí pueden ver. Donde es la exposición. Va a ser por un mes. En la colonia Santa María La Rivera. Bueno. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Disfruten de su vida. La actividad que están realizando. Y del momento presente. Con mucho amor. Hasta la próxima ocasión. Namasté. La actividad que están realizando. La actividad que están realizando.